Luego que se anunciara el fin del acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Dirección General de Control de Armas y Municiones, Dijecam, reportó la presencia de autoridades de CICIG para comenzar con el trámite de entrega de las acreditaciones. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue notificada por medio de autoridades de la Dijecam de que debían de entregar las tenencias y las licencias de deportación de armas, las cuales estuvieron siendo utilizadas para el resguardo y seguridad de las personas que laboran para esta comisión. El día de ayer el jefe de seguridad de CICIG indicó que pidió una cita el día de hoy para hacer los trámites que a través de la ley correspondiente hace los trámites para tener un arma en su residencia o para aportar el arma de acuerdo a las funciones diplomáticas que representan. En este caso, el estatus de la comisión es diplomático y en ese marco de ley fue que se extendieron los permisos correspondientes cuando se requirieron a la hora de empezar a funcionar en Guatemala. Debido a la condición diplomática de los permisos, no se indicó el número de permisos autorizados en su oportunidad y que estarían siendo devueltos.